Hola cáncer, hoy es viernes 2 de diciembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, unos nervios altos podrían provocarte hoy algunos mareos e incluso temblores en las manos. Intenta tomarte las cosas con más calma y paciencia, ya que así disminuirá tu nivel de estrés y verás cómo se rebajan las molestias físicas o los desequilibrios que puedas tener. Recomendamos desde aquí algún tipo de infusión relajante o algún tipo de hierba que te ayude a estar relajado. Hay infusiones muy efectivas que te ayudan a mantener el sistema nervioso en un estado más calmado. Infórmate de ello en tu farmacia. En el aspecto económico-laboral disfrutarás de una visión muy amplia de todo cuanto te acontezca hoy y esto te llevará a sentirte motivado o motivada para realizar trabajos en los que puedas tener una trascendencia a nivel social y humanitario. Te interesará mucho hacer cosas por los demás y sentirte útil. Además, la gente que te rodea lo valorará activamente. Y ahora, en el amor. Hoy quizás tengas la sensación de que tus relaciones son algo monótonas y que necesitas un poco más de emoción en tu vida. Eres un signo muy emocional por lo que te gusta vivir esta área de tu vida más intensamente y aprovechando cada momento. Por lo tanto, disfruta de tu fin de semana cáncer. Hasta el lunes.